¡Hola chicas! Bienvenidos a mi canal. El día de hoy les traigo este maquillaje que es algo colorido, algo que normalmente no hago. Y el día de hoy pues esto hice. Espero les guste este video y si es así no se olviden regalarme este dedito arriba. Si son nuevas, suscríbanse al canal. No se les olvide compartir este video en sus redes sociales. Y no se olviden seguirme en mis redes sociales Gaby G Makeup y nos vemos en el próximo video. ¡Bye! Voy a estar usando el día de hoy esta paletita que ya saben que me encanta. El primer color que voy a estar utilizando va a ser este de aquí y lo vamos a estar aplicando en la sombra de Transition. Ahora el siguiente color que voy a estar utilizando va a ser este de aquí. Y ahora este lo vamos a estar tratando de concentrar lo que es más en la orilla. Ahora el color que voy a estar utilizando va a ser este de aquí que es un rojo ladrillo. Y lo vamos a estar concentrando en lo que es nuestra orilla del ojo. Y vamos a estar difuminando a la vez. Ahora voy a estar utilizando este que es un café rojizo. Es más oscuro que el anterior. Y con la misma brocha pero voy a hacer círculos más cerraditos. En depósito y en difumin. Ahora voy a estar usando el color negro. Vamos a estar usando corrector y voy a limpiar todo lo que es mi párpado móvil. Antes de que seque voy a estar aplicando color. Voy a estar usando un verde turquesa pero este es mate. Voy a estar utilizando mi color verde con este verde turquesa pero voy a estar humedeciendo mi brochita. Ahora voy a estar usando este color de aquí que es como un moradito, azul morado. Voy a estar usando el color negro. Voy a estar delineando mis ojos. Y como yo siempre hago en la misma rutina. Vamos a saltar el paso del primer, la base y el corrector. Ya que puse eso ahora voy a estar fijando mi corrector. Voy a estar usando el polvo de Dermablend. Y solamente voy a estar aplicando en las áreas donde aplique corrector. Ya que tengo mi polvo translúcido voy a aprovechar para hacerme la parte inferior de mis ojos. Vamos a estar aplicando el mismo tono de transición en la parte inferior de nuestro ojo. Vamos a aplicar el color ladrillito de la mitad hacia afuera. Ahora con una brochita más delgadita vamos a aplicar el color café rojizo. Y ese que quede un poco más pegado a la línea de las pestañas. Aplicamos con una brocha más delgadita, sombra negra, exactamente en la línea de las pestañas. Agarramos la brocha anterior con la que aplicamos el café rojizo y difumimos. Ahora voy a estar usando alguno de estos lápices de Lancome. Estos se llaman Drama Liquid Pencil. Y vamos a estar usando, creo que me mandaron uno verde. Me mandaron seis tonos diferentes que son como un gel. Y son de largaduras. Me enviaron estos colores, están súper cremositos. Chequen. Súper, súper cremositos. Se van así como mantequilla. Se ve bien bonito. Déjenme quito esto porque luego no me los puedo quitar. Vean, chequen. Tengo la toallita y está húmeda. Está húmeda. Chequen. O sea, es bien difícil de quitarlo. Ahora voy a retirar mi polvo translúcido. Voy a estar usando y ponen en el área de lágrima. Ahora voy a estar bronceando con este bronceador de la marca Número 7 en el color Mappu. De rubor voy a estar usando Dolce Pink, que es de Milani. Y de iluminador voy a estar usando mi paleta de Anastasia por Nicole. Voy a estar agregando un poquito de iluminador en el besito de la ceja. Voy a estar aplicando este labial de Ofra. Este es liquid lipstick mate. Como siempre les digo, el labial es opcional. Ustedes pueden poner el labial que ustedes gusten, a que ustedes más crean que les va a su maquillaje y con el que se sientan más cómodas. Y por último, vamos a aplicar fijador de maquillaje. Así es como quedó este maquillaje, chicas. Espero les guste. Si es así, no se olviden regalarme ese dedito arriba. Si son nuevas, suscríbanse al canal. No se les olvide compartir los videos. Y no se olviden seguirme en mis redes sociales. Gaby G Makeup. Y nos vemos en el próximo video. Bye.